Cuéntanos una historia por favor Cuéntanos una historia por favor Esta es nuestra historia de un rey que se hizo un vendí Buscando un heredé anduvo por los caminos Hola niños, ¿cómo están? Muy bien ¿Les gustaría que Don Búho nos cuente la historia? ¡Sí! ¿Cómo? ¿Sí o no? ¡Sí! Bueno, entonces me ayudan a llamarlo Don Búho Don Búho Niños, parece que no nos escucha Vamos todos y más fuerte Don Búho Don Búho ¡Hola! ¡Hola Marien! ¿Cómo estás pequeña? ¡Qué alegría que hayas venido! Don Búho, los niños y yo queremos que nos cuente una historia ¡Es verdad! ¡Hola pequeños Benjamines! ¿Cómo están? Yo estaba pensando en la del rey que se hizo mendigo Vamos a darles el gusto a estos pequeños que han venido a visitar Pero vamos a poner algunas condiciones ¡Atención! Todos muy bien sentaditos Eso, ahora en silencio Con los oídos muy atentos para escuchar la historia Y con los ojos bien abiertos para aquellos que nos siguen por la televisión Don Búho, ya estamos todos listos Pues muy bien, vamos entonces a comenzar Érase una vez un reino Gobernado por un rey muy cristiano Con fama de santidad Que no tenía hijos ¡Pobrecitos! ¡No tenían hijos! Gobernado por un reino Así es Por eso el monarca envió a sus heraldos A colocar un anuncio en todos los pueblos y aldeas de su dominio ¿Heraldos? Don Búho, ¿qué es heraldos? Ah, pues Los heraldos son los mensajeros de los reyes Los que avisan al pueblo lo que el rey quiere decir Y quiere mandar Entonces niños, los heraldos son los mensajeros del rey El mensaje que el rey envió decía lo siguiente Cualquier joven que reuniera los requisitos para aspirar a ser posible sucesor del trono Debería solicitar una entrevista con el rey Y Don Búho, ¿cuáles eran estas dos condiciones? Pues Lo que el monarca pedía Era que El joven amara a Dios Y amara al prójimo Como a sí mismo Debía amar a Dios Y a los hombres sus amigos En lo que exigía el monarca Como sello distintivo Eso es Imagínense Marien, queridos Benjamines Dos requisitos solamente Amara a Dios Y amara al prójimo Cualquiera diría Que la fila para entrar en el castillo Sería muy larga Claro, un búho Si eso es muy fácil Pero no fue así Solo en una aldea lejana Hubo un joven Que era muy pobre Pero Que dijo para sí Que él Cumplía con lo que el rey deseaba Y pidió Una cita ¡Qué alegría, niños! El rey tendría un sucesor Entonces Se puso a trabajar Noche y día Basta conseguir Todo el dinero Para poder comprar Un regalo para el monarca Y también para tener El dinero que iba a precisar Para el viaje ¡Qué valiente, don búho! ¿Y qué pasó? Cuando vendió todas sus cosas Después de haber trabajado mucho Por varios meses Se puso en marcha Hacia el castillo ¡Qué coraje, qué valor! Un joven fiel y sencillo Se atrevió a presentar Pues cumplía el requisito Así fue Que siete días después Habiendo agotado casi todo su dinero Por el viaje Estando a las puertas De la ciudad ¿Qué pasó, don búho? ¿Qué pasó? Apenas entró Vio a un hombre pobre Lleno de harapos Que le decía Estoy hambriento Tengo frío Por favor Ayúdame ¿Y qué hizo don búho? Si tenía que ir a presentarse Ante el rey ¿Verdad, niños? Sí, es verdad Pero no nos olvidemos Que este joven Tenía mucho amor Él le dio Todo lo que le quedaba El poco dinero Que quedaba en su bolsa Se sacó sus vestidos Y se los dio también Al hombre pobre Y se vistió Con los harapos Que tenía Aquel mendigo ¿Le dio todo? Sí Le dio todo Lo que le quedaba Lo único que se reservó Fue el regalo Para el monarca Porque No podía presentarse Con las manos vacías Pero Cuidado No acaba aquí Nuestra historia Atentos, niños Que todavía No ha acabado Esta gran historia El joven siguió caminando Y se encontró Con otra escena Tal vez peor Que la anterior ¿Y qué pasó, don búho? Cuéntenos Sí Esta vez Era una mujer Con sus dos hijos Que estaban sucios Y hambrientos Y la mujer le suplicó Por favor Mis hijos tienen hambre Y yo no tengo trabajo No puedo darles de comer Pero si ya le había dado Todo al anterior Pobre don búho Pues no nos olvidemos Que le quedaba Algo más El regalo Que llevaba Para el rey Un anillo de oro Y una hermosa Cadena de plata ¿Qué pasó, don búho? ¿Qué pasó? Los tomó Y se los dio A uno de los hijos De aquella pobre mujer Diciéndole a ella Con esto Podrás darle de comer A tus hijos Y ahora sí Se quedó Sin nada Niños Escuchen Ahora sí Se quedó sin Nada Pero el joven Pero el joven no dudó En golpear Las puertas Del palacio Y pedir la audiencia Que tenía con el rey Tuvo que esperar Un momento Así que Luego de esperar Pudo pasar Ante el monarca Y Cuando levantó La cabeza Quedó sorprendido ¿Qué habrá pasado? ¿Ustedes se lo imaginan, niños? Ya lo sé Seguramente que el rey Se enojó Porque iba todo mal vestido Pues no El joven Fue quien habló Y dijo Pero Pero usted ¿Usted no era el mendigo Que estaba En la puerta de la ciudad? ¿Cómo, niños? No entiendo El rey Era el mendigo Sí Así es Le dijo el rey Yo soy aquel mendigo Que encontraste En la entrada De la ciudad Pero en ese mismo instante Entró la reina Acompañada De dos niños Que eran sus pajes ¿Pajes? ¿Cómo, qué es pajes? Pues Los pajes Son los sirvientes De los reyes Aquellos que Les sirven Íntimamente Y les ayudan En todas sus cosas Acuérdense, niños Los pajes Son los que sirven A los reyes Entonces Entró la reina Acompañada De estos dos niños Y el joven Mirándola Se quedó asustado Ya lo sé Don Búho Seguramente Que la reina Era la señora Que había encontrado Con sus dos niños Muy bien ¿Cómo lo adivinaste? ¿Se lo digo? ¡Sí! Don Búho Es que uno de los niños Me lo ha dicho ¡Excelente, Benjamines! Entonces el rey Tomando una corona Haciendo que el joven Se ponga de rodillas Le dijo Ahora puedo decirte Que tú serás Mi heredero Tú heredarás Mi reino Porque Has cumplido Fielmente Las dos consignas Que yo pedía ¡Qué bonita historia! Niños ¿Les gustaría Que Don Búho Nos diga la moraleja? Pues La moraleja Queridos Benjamines Es El amor de corazón Se demuestra En toda ocasión ¿Escucharon niños? El amor de corazón Se demuestra En toda ocasión Escucha ¡Escucha, Mariel! Acaba así Nuestra historia De rey Que se hizo mendigo Buscando Un sucesor Que gobernara Con mucho tino Que amara De corazón Y lo dimuestra En toda ocasión Con mucho amor De corazón De corazón Con mucho amor Con mucho amor De corazón De corazón Con mucho amor ¡Adiós, niños! 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 ¡Adiós, niños!